Hola, soy Plácido Arenas, profesor del área de Química Física de la Universidad de Rijuan Carlos. En este vídeo vamos a explicar las fuerzas intramoleculares. Hasta ahora hemos estudiado las fuerzas intramoleculares, que son las que ocurren dentro de una molécula, como los enlaces metálicos, iónicos o covalentes, y determinan cómo van a ser las propiedades químicas de dicha molécula, es decir, su reactividad. Bien, existen otro tipo de fuerzas llamadas intermoleculares. Estas se definen como el conjunto de fuerzas atractivas y repulsivas que se producen entre moléculas, haciendo que estas moléculas se atraigan o se repelan. Por ejemplo, la molécula de agua se repere con la de hexano, dando como resultado la formación de dos líquidos invisibles. Estas fuerzas afectarán a las propiedades físicoquímicas de la materia, como el punto de ebullición, difusión o la solubilidad. Las principales fuerzas intramoleculares son las fuerzas de Van der Waals y los enlaces de hidrógeno. Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas tanto atractivas como repulsivas entre moléculas, y son más débiles que los enlaces internos que unen la molécula. Podemos diferenciar tres tipos de fuerzas de Van der Waals. Fuerzas dipolo-dipolo, dipolo permanente-dipolo inducido y de dispersión. Las fuerzas dipolo-dipolo se producen por la atracción entre dos dipolos. Primeramente, os preguntaréis ¿qué es un dipolo? Una molécula forma un dipolo cuando dentro de ella hay una distribución asimétrica de los electrones. Es decir, un átomo tiene carga neta positiva y el otro carga neta negativa. Esto es debido a que esta molécula está constituida por átomos de diferente electronegatividad, atrayendo el átomo más electronegativo los electrones del otro átomo con el que comparte enlace. Esto se puede ver, por ejemplo, en el monóxido de carbono, donde el oxígeno, al ser más electronegativo, atrae más los electrones de los enlaces compartidos con el carbono. De esta manera, el oxígeno quedará con carga parcial negativa y el carbono positiva. Sabemos que positivo y negativo se atraen y esto provocará que los átomos de oxígeno y carbono interaccionen con las partes positivas y negativas de otras moléculas de monóxido de carbono cercanas. Estas fuerzas no son muy elevadas y por ello el monóxido de carbono lo encontramos en forma de gas en la naturaleza. Otro tipo de fuerzas son las fuerzas dipolo permanente dipolo inducido, que se producen cuando una molécula como la del agua forma un dipolo, induciendo la formación de otro dipolo en una molécula apolar como el oxígeno. Este tipo de fuerza es de suma importancia, pues hace que gases apolares como el oxígeno y el dióxido de carbono se puedan disolver en agua, lo que permite la vida en medios acuosos. Pasamos a estudiar las fuerzas de dispersión, que se deben a tracciones entre dipolo instantáneo y dipolo inducido. También se les conoce como fuerzas de London. Este tipo de interacciones se dan únicamente entre moléculas apolares. Si por ejemplo tenemos dos cloros, ambos son igual de electronegativos y van a atraer con igual fuerza de los dos electrones que comparten. De esa manera no encontraríamos en la molécula cargas parciales negativas ni positivas. Las fuerzas dipolo instantáneo y dipolo inducido se producen por el movimiento orbital de los electrones, que conducen a irregularidades en la nube electrónica de los átomos, provocando que en instancias de tiempo se formen dipolos instantáneos en una molécula, que pueden conducir a la formación de un dipolo inducido en otra cercana. Debido a la baja polaridad, son las fuerzas de Van der Waals más débiles que hay. Ahora pasamos a los enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno son un caso especial de interacción dipolo-dipolo, previamente explicado. Los separamos de las fuerzas de Van der Waals porque son mucho más fuertes. Para que se dé un enlace de hidrógeno necesitamos de un átomo de hidrógeno unido a un átomo pequeño y muy electronegativo. Esto únicamente lo cumplen el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, donde la diferencia de electronegatividad es suficiente para que se forme el dipolo. Si observamos en la tabla los puntos de ebullición del agua y del sulfuro de hidrógeno, cabría esperar que el agua tuviese un punto de ebullición inferior, al ser el oxígeno un átomo más pequeño. Pero la gran fuerza de cohesión que proporciona el enlace de hidrógeno hace que necesitemos aportar más energía que respecto del sulfuro de hidrógeno. El puente de hidrógeno es un enlace débil, si lo consideramos por ejemplo con un enlace metálico, pero tiene alta abundancia en la naturaleza. El ejemplo más básico es la molécula de agua, cuyas propiedades físicoquímicas son altamente influenciadas por este enlace. Como vemos en la imagen, cada molécula de agua es capaz de formar cuatro puentes de hidrógeno, dos con los hidrógenos que tienen enlazados y otros dos con los hidrógenos de moléculas adyacentes. Esto explica el alto punto de ebullición del agua, siendo necesaria mucha energía para pasarla a estado gaseoso.